Pueblo trabajador a la calle, movilización que se ocurre a esta hora en vivo y directo, pero también hay noticias de interés en el Palacio de Miraflores, en la sala de prensa. Javier Nichirino nos cuenta todos los detalles. Adelante, Javi. Así es, muy buenas tardes, Barri. A esta hora, el Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, va a ofrecer una rueda de prensa con anuncios importantes sobre cómo avanza este segundo día del Plan de Recuperación Económica que inició el día de ayer con la reconversión monetaria. Lo escuchamos, Ministro. Muy buenas tardes. ...pueblo de bien de la patria venezolana, que hoy se ha soltado a las calles a defender este programa de recuperación, a defender al gobierno bolivariano, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y a defender a su presidente Nicolás Maduro Moros. Tenemos reporte de absoluta normalidad en todo el territorio nacional en los actuales momentos, y el Presidente Nicolás Maduro nos ha pedido a todos y a todas, a nuestra Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez, al Vicepresidente del Área Económica, el examen, a todos los participantes, todos los involucrados en este programa de recuperación y prosperidad económica que inició el día, bueno, realmente inició el pasado día viernes con los anuncios que hiciera nuestro Presidente Nicolás Maduro, pero que se ha empezado a instrumentar desde este día lunes 20 de agosto con el inicio de la reconversión monetaria. En primer lugar, señalar que se viene cumpliendo como un mecanismo de relojería todos y cada uno de los elementos de este plan, que es un plan integral, que es un plan completo, es un plan con nueve objetivos estratégicos, es un plan con más de 25 elementos tácticos que se ha venido definiendo, diseñando, que se revisa diariamente por el Presidente Nicolás Maduro para que no haya retraso, ni siquiera en minutos, en la instrumentación de todos los elementos de ese plan, en su aspecto de la reconversión monetaria, en el aspecto de la defensa del salario, en el aspecto del anclaje, el anclaje a una moneda fuerte, el anclaje a un valor real, como es el caso del precio del barril de petróleo, el anclaje al petro de todos los elementos de la economía venezolana. Todo lo que tiene que ver con reforma tributaria, con reforma fiscal, con sistema cambiario, con elaboración de nuevos instrumentos legales, ha venido marchando perfectamente bien hasta este momento. Para el día de hoy, hemos tenido, aquí yo quería mostrarles una frase que resume un elemento fundamental de las palabras que dieron nuestro Presidente Nicolás Maduro el pasado día viernes. Ustedes lo realizaron todo, y hoy con un ejemplo vamos a demostrarles a las trabajadoras y a los trabajadores, y sobre todo al pueblo de Venezuela, como antes de que se iniciara este proceso, este plan integral de recuperación y prosperidad económica, se dio un evento brutal de dolarización de todos los precios de la economía, mientras simultáneamente, y estos son los dos grandes pilares criminales de la guerra económica, la dolarización de los precios, y simultáneamente y concomitantemente la aniquilación del salario de las trabajadoras y los trabajadores. Recordándoles un poco lo que se señala como el anclaje, este es la economía anclada a un valor real, que sin duda fluctúa basado en los precios del petróleo, pero que además ha sido fijado con un precio de referencia que está por debajo del precio real del barril de petróleo venezolano a este momento, y se ha fijado en 60 dólares, de manera que tenemos un margen para evitar, para impedir que si hay fluctuaciones hacia abajo y no se vislumbran en el panorama que eso vaya a ocurrir, pues estemos suficientemente protegidos. Un barril de petróleo equivale a 3.600 bolívares soberanos, que es la nueva moneda acuñada desde la reconversión monetaria, va a decir entonces que un petróleo vale 3.600 bolívares soberanos. Desde el día de ayer, como ordenará nuestro presidente Nicolás Maduro, se ha iniciado el depósito del bono de protección al pueblo, del bono de reconvención, que corresponde a un sexto de petróleo, de manera que las trabajadoras, los trabajadores, los 10 millones de personas protegidas vía carnet de la patria, puedan recibir un sexto de petróleo, 600 bolívares soberanos, a los efectos del inicio de la reconversión. A esta hora, la 1 y 30 de la tarde, 4.200.000 hermanos y hermanas, ya han recibido, de los 10 millones del total que van a recibir, ya han recibido su bono de reconversión correspondiente a un sexto de petróleo, es decir, 600 bolívares soberanos. Hoy, nuestro vicepresidente, todo esto en pleno desarrollo, como diría el maestro, el decano de las noticias internacionales de Venezuela, Walter Martínez, hoy el vicepresidente para el área económica, Taret El Aysami, ha acudido a la Asamblea Nacional Constituyente y allí ha presentado todos los instrumentos, las propuestas de instrumentos legales para ser aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente que incluyen todos los eventos en materia fiscal y tributaria. La alícuota del impuesto a valor agregado del 16%, por supuesto con la excepción, a diferencia de otros países, sobre todo de otros países vecinos, donde le pechan impuestos a los pobres y exoneran impuestos a los ricos, aquí en Venezuela, la propuesta de reforma tributaria, la propuesta en materia fiscal y tributaria de este plan, es que los que más tienen, los que más ganan, pues empiecen a pagar impuestos. Entonces en el IVA estarán exonerados los alimentos, los medicamentos, los bienes esenciales, los bienes para el desarrollo de nuestros 15 motores, etc. Los contribuyentes especiales pagarán 1% de anticipo diario sobre las ventas en el impuesto sobre la renta, el sector financiero y asegurador pagará 2% diariamente, y esto es un elemento que desde el punto de vista macroeconómico va a permitir que los bolívares soberanos que se causen en el día a día de la economía venezolana, salario, etc., etc., sean recogidos también para generar un círculo virtuoso. Y el impuesto a las grandes transacciones financieras pagará entre 0 y 2%. Hoy estuvo nuestro vicepresidente Tarek, el examen, en la Asamblea Nacional Constituyente, llevando las propuestas de estos instrumentos legales. El nuevo salario correspondiente a medio petro, el nuevo salario mínimo correspondiente a medio petro, empieza a regir a partir del próximo primero de septiembre, y va a ser pagado de la siguiente manera. Ya lo dijo ayer nuestra vicepresidenta ejecutiva del Cieloína, Rodríguez. El día 7 de septiembre se pagará la primera semana correspondiente a un cuarto de petro, el 14 de septiembre se pagará la segunda semana, y a final de mes se pagará la quincena completa. Luego, a partir del mes de octubre, el pago en petro, del medio petro, el salario mínimo será de ciclos quincenales. Se distribuirá como de manera normal, natural, resultan cancelados los salarios en la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos. Hoy también, en estos momentos, se está desarrollando una reunión entre el vicepresidente del área económica, Tarek Elasami, nuestro ministro Wilmar Castro Sotel, y todos los ministros del área económica, con los principales productores del área agroindustrial, del sector de distribución y comercialización de alimentos, supermercados, mercados, abastos, etc., para lograr un acuerdo que ya está bastante avanzado y debe establecerse el día de hoy, de precios en los 25 rubros esenciales para todas y para todos. Vamos a publicar en todos los medios, además de la Gaceta Oficial, por supuesto, vamos a publicar en todos los medios impresos y radioeléctricos, los nuevos precios, para que la gente los defienda. Es muy importante, así lo decimos nuevamente, que no se coman la luz en materia de precios. Quien crea que va a pescar en ríos revueltos, pues va a salir trasquilado. A comprar par gata, que lo que viene es oropo. Por las buenas somos muy buenos, como decía tanto Chávez aquel verso de Alberto Torrealba. Somos como el espinito que en la sabana florea. Le damos aroma al que pasa y espino al que nos menea. Cuidado pues, comerciante. Le vamos a demostrar que era un gigantesco robo el que se estaba perpetrando contra toda la sociedad venezolana, contra todo el pueblo de Venezuela. Así que, si hay alguna denuncia por parte de remarcajes inusual o distinto al establecido en los precios acordados, usted puede llamar al 0800-LOJUSTO, 0800-565-8786 o enviar mensajería instantánea al número 0414-120-2859. Repito los números, a donde usted puede hacer las denuncias. 0800-LOJUSTO, 0800-565-8786 o enviar un SMS al 0414-120-2859. Por otro lado, ya se está realizando a través del Ministerio de Economía y Finanzas la recepción de las nóminas de las empresas privadas a través del sistema TIUNA, de la página web TIUNA del Instituto Venezolano de lo Seguro Social. Es muy sencillo el procedimiento para que las empresarias y empresarios privados, los comerciantes, la pequeña y mediana industria, pues incorporen su nómina. ¿Para qué? Para que el Presidente Nicolás Maduro les cancele el aumento salarial correspondiente al medio petro de salario mínimo para que no vaya a haber excusa. Cualquier otro gobierno hubiera podido haber dicho, bueno, ya el margen de ganancia es muy alto por parte de los comerciantes, de las comerciantes, por parte de los empresarios y las empresarias, pero para evitar excusa y para buscar el equilibrio, que es el elemento fundamental de este programa, para buscar el equilibrio, pues el Presidente Nicolás Maduro por los próximos 90 días, por los próximos 3 meses, asume el salario mínimo o el salario correspondiente de las trabajadoras y los trabajadores. Los empresarios a través del sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero si usted es una trabajadora privada o un trabajador privado y nota, ojalá no ocurra, pero llega a notar que el dueño de la empresa se retrasa en la incorporación de sus nóminas, ningún problema. Usted como trabajador o trabajadora privada, pues escriba, incorpórese al sistema PATRIA, www.patria.org.be y puede registrarse allí también como trabajadora o como trabajador privado. Hoy vamos a publicar en los distintos medios de comunicación, pues, los precios de los 25 rubros acordados. Sobre el sistema cambiario, ya se acaba de dar una rueda de prensa por parte de nuestras autoridades monetarias, es decir, el Presidente del Banco Central de Venezuela y nuestro Ministro de Financias, y se estableció el nuevo sistema de mercado cambiario, que estará basado en un cambio único y un cambio que fluctuará libremente en base a la oferta y la demanda. Cada día, el Banco Central de Venezuela publicará el promedio ponderado de las operaciones transadas y de esa manera se establecerá los precios de las distintas divisas respecto al Petro y también del Petro respecto al Bolívar Soberal. No se establecen restricciones en las ofertas de divisas en el sistema cambiario. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central monitorearán todo lo correspondiente a la demanda para ver cómo va el volumen de transacciones, iniciando en 400 mil dólares mensuales para personas jurídicas y 500 dólares mensuales para personas nacionales. Toda la banca nacional, pública o privada, pueden recibir divisas del menudeo para cambiarlas a bolívares soberanos, a personas naturales, nacionales o extranjeras. Tendremos casas de cambio que entran en etapa de masificación. Vamos a hacer 300 franquicias de casas de cambio en todo el territorio nacional y el primer día de operaciones de este nuevo sistema de mercado cambiario será mañana, miércoles 22 de agosto de 2018 y haremos otra subasta de ICON el próximo viernes 24 de agosto. A partir de la próxima semana tendremos tres subastas semanales, los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Para el mes de diciembre ya se espera que tengamos subaste y por lo tanto promedios ponderados diarios de el margen de transacción de divisas todos los cinco días bancarios laborables lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Con respecto a los precios, yo quería hacerle un breve comentario de algo que me tuvo en vela la noche de anoche. No hay ninguna excusa para aumentar los precios que ya ustedes aumentaron a un nivel insoportable. Si no se hubiera dado este proceso de petrolización de el salario de los trabajadores y los trabajadores, no hubiera alcanzado el sistema de protección del gobierno bolivariano para la barbaridad que ustedes cometieron, señores de los sectores privados y señores de las mafias criminales en Colombia, en Estados Unidos, con la divisa y con los salarios. Miren este ejemplo. Un ejemplo. En Nueva York, una pizza cuesta dos dólares. Tres slice de pizza. Buena, sabrosa, dos dólares. En una pizzería, también buena, muy sabrosa, en la parroquia El Paraíso de Caracas, una pizza cuesta, costaba hasta la semana pasada, 20 millones de bolívares. Al cambio criminal de la semana pasada, no me estoy hablando del cambio de con, estoy refiriéndome al cambio criminal, al que ustedes llaman dolar cúcuta, etc. 20 millones de bolívares eran 3,3 dólares. Una pizza. Bastante más cara que en Nueva York. El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias. Durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes. Entonces trabaja 800 horas mensuales. El salario de ese trabajador era, hasta la semana pasada, 5 millones 200 mil bolívares fuertes mensuales, es decir, 0,86 dólares calculados al precio criminal. Este trabajador, si produce una pizza cada 15 minutos, en 800 horas de trabajo al mes, estará produciendo 3,200 pizzas. Y esas 3,200 pizzas eran vendidas por ese comerciante, por ese pizzero en la parroquia del Paraíso, y sacaba en un mes 10,560 dólares. ¿Cuánto le pagaba al pizzero, al trabajador, que hacía las pizzas? ¿Cuánto? 0,86 dólares. Pero él sacaba 10,560. Esos son, agárrense, 12,672 salarios mínimos. Lo que un trabajador produce en pizza es un mes. O sea, salarios mínimos para una persona al precio anterior por 1,056 años. Eso es un crimen. Eso es una barbaridad. Eso es inaceptable. Pero no solo, no contento con eso, cuando van a trabajar la llamada estructura de costos, cuesta más caro una pizza en Caracas que en Nueva York, pero en Nueva York es más caro el gas, la gasolina, la electricidad, sin duda. Entonces, y no contento con eso, el presidente Maduro le va a pagar a ese trabajador de la pizzería su salario mínimo correspondiente a medio petro mensual. No hay excusa. No hay ningún argumento. Quien se coma la luz, vamos a ir duros con ello. Duros. Porque no hay razón para que empiece un proceso de agresión a este plan, que lo que busca es el equilibrio. Y que además favorece también a la empresa privada. Porque si nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores tienen un salario suficiente, van a poder ir a la pizzería y comerse su pizza. Y pagarla a ese precio que este señor considera que debe ser cobrado. Es decir, a una décima parte de petro. Perdón, a una veinteava parte de petro. O sea, algo así como 3,3 dólares. O sea, algo así como 18 bolívares soberanos. Pero si a ese 18 le empiezan a poner ceros, o empiezan a seguir agrediendo la economía venezolana y a las personas que vivimos en este país, vamos durísimo, durísimo. Créanlo, porque va a ser así. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Empecemos con Fabiana Ortega, de Globovisión. Buenas tardes, Ministro. ¿Cómo está, Fabiana? Ministro, aclarar ciertas dudas que pudiesen continuar en torno a esta medida anunciada por el Presidente de la República. Comienzo con el tema de... Me gustaría conocer cómo queda el bono de alimentación con esta reconversión monetaria. Y si pudiese precisar, respecto a la bonificación, en el caso de los ciudadanos que posean el denominado carnet de la patria, sí es para todos los que poseen este carnet. En segundo lugar... ¿A qué te refieres en la segunda parte de la pregunta? Disculpa. Bueno, a diferencia de las bonificaciones que se habían dado, por lo menos quizás resalto el tema de las elecciones, que simplemente eran los que votaban. En este caso, todos los ciudadanos que posean, al sol de hoy, el denominado carnet de la patria, cuentan con esta bonificación de un sexto de Petro. Eso en el sentido del carnet de la patria. En torno, a diferencia del bono de alimentación, cómo queda la figura del bono de alimentación con esta medida anunciada por el Presidente de la República. Si pudiese además también precisar, sabiendo que usted explica que ya hoy inició la recepción de nóminas de empresas privadas, ¿hasta cuándo será esta recepción de nóminas? Y en tercer lugar, sí me gustaría conocer si el subsidio del Estado a las empresas privadas es solo, hasta llegar al salario mínimo, cómo hacen quienes tienen que pagar salarios más hacia arriba, por así decirlo. Y por último, me gustaría conocer cuánto le tardará al Estado a ajustar las contrataciones colectivas del sector público y cómo quedará además la escala de salarios de los militares. Gracias. Cuatro preguntas. Pero tienen un eje, que se refiere sobre todo a lo correspondiente a las tablas salariales que existen en Venezuela, que son muy disímiles respecto a la empresa privada, respecto a la administración pública, las contrataciones colectivas. En este momento se está elaborando una tabla salarial, pero es una tabla salarial con el nuevo formato, reformateada. Porque, para un mensaje para los trabajadores de Venezuela, si estábamos con un salario mínimo de 5 millones de bolívares fuertes, es decir, 0,000, 0,5 bolívares soberanos, y en este momento los trabajadores van a cobrar 1.800 bolívares soberanos, perdón, 50 bolívares soberanos, y ahora van a cobrar 1.800 bolívares soberanos, implica un nuevo ajuste relacionado con todas las tablas salariales. Entonces, ya se está elaborando. Nosotros vamos a ir informando a diario. Fíjense que el presidente salió en Facebook Live ayer informando a la población cómo había sido el proceso de inicio de la reconversión monetaria. Por cierto, queremos felicitar el funcionamiento, diga, óptimo que tuvieron tanto la banca privada como la banca pública en la adaptación de sus plataformas tecnológicas para el pago del bolívar soberano. Con respecto a buena alimentación, responde a tu pregunta, esto que te estoy señalando. Por supuesto, la base es el salario mínimo de medio petro, de 1.800 bolívares, y se está elaborando en este momento todas las tablas correspondientes a las escalas salariales y correspondientes también al bono de alimentación. ¿No se elimina el bono? No, no se puede eliminar. No es posible eliminar. Lo que sí puede establecerse es un mecanismo de cálculo diferente al que actualmente existe correspondiente a las unidades tributarias. El bono de reconversión de un sexto de petro de 600 bolívares soberanos se va a depositar a 10 millones de usuarios del carnet de la patria. Con respecto al pago de los salarios a los privados, también, respecto a lo que te hemos ido mencionando, la gran mayoría del salario en el sector privado se inicia en la escala con un salario mínimo. Entonces, en base a eso, sabiendo, porque lo sabemos, cuántas personas en el sector privado cobran salario mínimo, dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos, vamos a establecer la nueva tabla que va a tener características similares a la de la administración pública. Así que, de esa manera, creo que las cuatro preguntas son contestadas. ¿El plazo de la COVID? Claro, acuérdate que tenemos que pagar la semana del primero de septiembre, pagamos el primer salario con el nuevo salario de medio petro, es decir, que antes del primero de septiembre tenemos que recibir las nóminas. Es un procedimiento muy sencillo. Y si algún privado aplica la operación Morrocoy, no hay problema, trabajadora o trabajadores del sector privado se meten en la plataforma www.patria.gov.v y ahí se registran ustedes como trabajadores privados. Nosotros cruzamos esos datos con lo que tenemos en el Seguro Social y no hay ningún problema. Por Unión Radio, son Cire Luna de Acosta. Buenas tardes. ¿Cómo está? Presidente, varias interrogantes también. Varias. Una, la que tiene que ver con las leyes que se introdujeron en la Asamblea en días pasados y que usted anunció que el día de hoy también se están consignando ante la Asamblea Nacional Constituyente. Concretamente, con la derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiarios, se plantean en el país muchas expectativas sobre las nuevas posibilidades de inversión que se presenten en el país. Quisiera saber si después de estos tres meses que se han establecido en donde se van a dar subsidios, en donde hay conversaciones con la pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria, se ha pensado en las posibilidades ciertas de inversión que se necesitan en el país y en qué sectores concretamente, porque hay sectores que son estratégicos para Venezuela y para el proyecto revolucionario que ustedes representan. Con respecto al salario mínimo, Fede Cámaras habla de una ruptura desde hace mucho tiempo del diálogo tripartito, que incluso es una de las cláusulas que se establece en la Organización Internacional del Trabajo como mecanismo de negociación entre los trabajadores, el sector empresarial e incluso el Estado, que es patrón en muchos casos también. ¿Qué pasa con este diálogo tripartito que se ha roto? Triálogo, un triálogo. ¿Qué pasa en este caso? Porque, de hecho, también los representantes de Fede Cámaras hablan del incremento del salario mínimo sin consenso, sin que se haya establecido algún consenso. Y por último, le consulto sobre el tema de los servicios. Ya ustedes también han adelantado sobre el incremento que tendrá el precio de la gasolina, no se han dado mayores detalles, pero han puesto videos, se ha hablado poco a poco al pueblo venezolano sobre los cambios que podrían presentarse en este sentido con el combustible. ¿Qué pasará en el caso del tema servicios, pero metro de Caracas y transporte público? Para hoy estaba pautada también una reunión con representantes del sector transporte para evaluar nuevas tarifas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, son sirés. Comienzo por la tercera parte. El subsidio a la gasolina se mantiene, es decir, Venezuela tendrá la gasolina, seguirá teniendo la gasolina más barata del mundo, pero para las venezolanas y los venezolanos. Lo que se acaba con el nuevo sistema de pago de la gasolina es con el contrabando de extracción, con las mafias brutales, criminales que sacaban nuestra gasolina hacia Colombia y que le provocaba pérdidas a la nación por más de 12 mil millones de dólares al año. El mecanismo es un mecanismo de subsidio directo, ya lo explicó el presidente Nicolás Maduro, la gasolina tendrá en efecto precios internacionales si alguna persona que quiere usar su vehículo y es una persona extranjera en Venezuela o en la frontera de Venezuela pues pagará la misma tarifa que se paga en la mayoría de los otros países del mundo pero si es venezolana o venezolana tendrá un subsidio para que pueda pagar su gasolina para que pueda utilizar su vehículo. Con respecto al resto de los servicios públicos también la idea es que nosotros vayamos adaptando todo lo que tenga que ver con la economía de Venezuela para evitar distorsiones que no ayuden a el desarrollo del aparato productivo igual. No tengan duda de que los servicios públicos en Venezuela seguirán siendo de los más económicos del mundo y eso es una ventaja competitiva que tiene Venezuela respecto a otros países y sobre todo como país productor de petróleo. Respecto a lo que usted menciona como diálogo o triálogo o tripartito mire si algo ha tenido este gobierno del presidente Nicolás Maduro incluso en momentos en momentos en que sectores de la política apoyado por sectores económicos poderosos en Venezuela se han lanzado a la aventura de la violencia incluso en esos momentos los ha convocado yo no sé en cuántas reuniones he estado yo al lado del señor Mendoza aquí discutiendo y buscando acuerdos en materia de la paz de la república en el año 2014 o en el año 2017 y en este momento hoy a esta hora a este mismo momento está sentado el vicepresidente económico con todos los sectores productivos del país Fede Cámara se comporta muchas veces más como un partido político que como un representante de los empresarios nosotros nos estamos reuniendo directamente con los empresarios ahora yo le hago una pregunta a Fede Cámara ustedes llamaron a esa comisión tripartita a los sectores de los trabajadores cuando decidieron dolarizar los precios los llamaron yo creo que no no sé si alguno de los camarones fue llamado por Fede Cámara para que se reuniera con ustedes para decirle que iban a tirar los precios de las cosas a unos niveles que fueran imposibles de cancelar con el salario establecido en Venezuela no lo hicieron es muy hipócrita señalar eso en este momento porque no lo hicieron no convocaron a nadie se lanzaron a la aventura criminal de tratar de doblegar la revolución bolivariana la revolución venezolana por la vía de la aniquilación del salario pues fueron detenidos por un programa integral que además como es integral también favorece el sector privado una cosa es lo que dice el único vocero de la economía que le queda a la derecha venezolana y otra cosa es lo que están diciendo o al menos lo que les he escuchado yo a empresarios a industriales a economistas por más que el señor Luis Vicente León después lo hayan acribillado los guerrilleros del Twitter que vi en Miami lo que él dice es sensato el elemento fundamental del programa de recuperación es que se ancla la economía a un valor real a algo que realmente existe que es el precio del barril del petróleo venezolano eso existe eso está ahí no con el metal ese que dicen las diputadas de la Sassolors no existe como un valor todo el mundo todo el planeta coincide en que el precio del petróleo está en el orden de los 74 75 dólares el barril todos los días salen publicados los precios del barril de petróleo y el petro está anclado así como la economía está anclada al petro el petro está anclado al precio del petróleo con un valor de referencia algo menor para proteger la economía venezolana en ese sentido si fíjense nosotros como vamos ya a partir de mañana con la nueva subasta va a ser un cambio único fluctuante se queda el cambio único fluctuante quien traiga la inversión traerá y venderá sus dólares al precio que establezca la subasta y si quiere vender bolívares soberanos y comprar dólares pues también de manera paulotina lo podrá hacer en base al precio que establezca la subasta y el estado en ese sentido no se va a meter serán los particulares las empresas las que en ese sentido intervendrán ¿qué tiene el estado? pues su economía anclada en el petro en el ecosistema del petro como otras veces lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro y nosotros tenemos con claridad establecido el mapa de cuáles son las inversiones más importantes y están en los 15 ahora 16 motores de la agenda económica bolivariana producción de alimentos en Venezuela producir lo que nos comemos producción de bienes de servicio calzado vestido producir lo que vestimos y lo que calzamos producir los medicamentos que se necesitan para el uso de las venezolanas y de los venezolanos el sector turismo el sector petroquímico el sector de manufactura el sector metalúrgico y así hasta llegar a el más nuevo motor que es el motor del petro el motor de las criptomonedas y del minado de criptomonedas entre ellas el petro no sé si con eso contesto alguna de tus preguntas cerramos con Adriana Sibori de Telesur buenas tardes ministro dos preguntas la primera quisiera si podría hacer un balance de estas medidas en términos de cómo reaccionó el mercado local en términos de precios hubo aumento no aumentaron eso por un lado y después la oposición de este país ha llamado un paro a raíz de estas medidas también entonces qué balance hace este paro se dio fracasó qué opinión le merece en definitiva un llamado de este tipo o no mire la Venezuela que trabaja la Venezuela de bien la Venezuela de los millones de hombres y mujeres que trabajan en la administración pública o privada ustedes fueron a trabajar como ustedes hoy ustedes fueron a trabajar el día de hoy y como ustedes millones de venezolanas y de venezolanos este es un momento para buscar la integridad este es un momento para buscar el equilibrio entre los factores de nuestra economía y para mencionarle los asuntos en pleno desarrollo me acaba de llegar un mensaje de nuestra vicepresidenta ejecutiva que señala que se acaba de firmar el acuerdo productivo con los agroindustriales para 25 productos ya en los próximos minutos al terminar esta rueda de prensa presentaremos las imágenes correspondientes a la firma fíjense me preguntaba Sonciere sobre no Fabiana sobre el diálogo eso es diálogo eso es el sector privado agroindustrial sentado con el gobierno bolivariano y acaban de firmar un acuerdo para que los 25 productos esenciales de la dieta de las venezolanas y los venezolanos pues se mantengan a unos precios donde hay un margen de ganancia suficiente pero donde no hay un robo donde no hay un asalto a mano armada el bolsillo de las venezolanas y de los venezolanos yo creo que en esa búsqueda del equilibrio todo el pueblo de Venezuela ha respondido bien con expectativas positivas con esperanza y además con hechos concretos reales el solo hecho de que haya una nueva realidad cambiaria el solo hecho de que haya un salario anclado al petro eso protege el salario de los trabajadores y los trabajadores pero también protege el precio de los productos creo que ha sido muy positivo los inicios eso que usted me pregunta el paro basta con salir a la calle y darse cuenta que afortunadamente las grandes mayorías hasta Fede Cámara con todas las cosas que dice Fede Cámara señaló que no se iba a sumar a un paro porque si el planteamiento es la reactivación de nuestra economía como la van a reactivar de esa manera lamentablemente proviene de la derecha siempre propuestas que son muy destructivas para el país en aras de un beneficio político que ya todo el mundo sabe que no tiene ninguna posibilidad cierta pues promueven la destrucción pero las grandes mayorías no queremos la destrucción del país al revés queremos la construcción queremos el equilibrio entre los factores de la economía para que deje de haber sobresaltos y deje de haber elementos criminales contra la economía venezolana creo que está blindado este plan para lograrlo muchísimas gracias entonces allí declaraciones del vicepresidente para la comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez informando que ya más de 4 millones de venezolanos han recibido el bono de reconvención monetaria por 600 olivares fuertes mediante el carnet de la patria también ha indicado que ya inició la recepción de las nóminas en la tesorería de la república para proceder a lo que será el diferencial salarial del sector privado es la información que podemos aportar y con ella retornamos a los estudios adelante ¡Gracias! ¡Gracias!